El día 18 de junio del presente año, la Pastoral Social Diosesana y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, tuvimos la oportunidad de compartir experiencia con la organización Ben Posta del Departamento de Córdoba. El objetivo de este encuentro fue compartir nuestra experiencia de acompañamiento a los acueductos comunitarios, que la Red compartiera su camino organizativo, sus retos y proyecciones en el proceso y conocer de ellos las estrategias de vinculación de jóvenes y niños a la actividad comunitaria y organizativa a través de la cultura y el deporte. Para nosotros y para la Red es muy importante conocer este tipo de experiencias que están funcionando con acciones concretas y que son replicables en nuestro contexto. Para ellos fue muy importante conocer la necesidad de organizarse en torno al agua y en la defensa de este derecho tan fundamental para la vida de las comunidades. En este mismo sentido, los días 19 y 20 de junio, tuvimos la oportunidad de compartir con la organización CAIS de Brasil, quien asesora y acompaña a copartes de Miserior en este país. El objetivo de este encuentro fue compartir nuestra experiencia de acompañamiento en la formación y en la organización comunitaria y cómo nosotros hemos venido asumiendo un concepto que Miserior nos ha presentado que se llama el enfoque a efectos. Cómo nuestras acciones no deben ser medidas en la cantidad de acciones, sino por los cambios que estas acciones generan en el contexto. Conocer su experiencia es fundamental para nosotros, ya que nos permite enriquecer nuestros procesos y poder aplicar estas recomendaciones, especialmente en el trabajo que estamos realizando con la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida. De igual manera, nos permite poner en práctica tres principios muy importantes del trabajo en red, que es la cooperación, el poder compartir con los otros lo que sabemos, lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios. La creatividad, ponernos a pensar, varias cabezas piensan mejor que una. Y la oportunidad, cuando tenemos información compartida, esto nos genera muchas más oportunidades. Por eso desde la Pastoral Social seguiremos compartiendo lo que estamos haciendo y seguiremos buscando estas experiencias que fortalezcan lo que estamos haciendo acá en la diócesis de Socorro y San Gil.